¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alex Morales Amigos, estoy muy contento porque estamos de vuelta con un nuevo video Muchos de ustedes me lo han estado pidiendo Como vieron el título de ella abajo sin estar de las 100 preguntas a contestar en tan solo 5 minutos ¿Lo vamos a lograr? Antes de empezar este video te pido a que te suscribas allí abajito donde está una letra bajita Si está en gris significa que ya estás suscrito a este canal No olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre YouTube te esté notificando cada vez que yo suba un nuevo video Pero antes de comenzar se vienen los saluditos Si quieres que yo siempre te esté saludando en mi próximo video Mándame un screenshot de que estás suscrito al canal y de que me sigues en Instagram Por aquí te dejo todas mis redes sociales Y así que comenzamos con los saludos Así que la primera en mandarles saluditos es a Jovita Espinosa Jovita Espinosa mi amor te mando un gran beso y un abrazo a la distancia Gracias por suscribirte a mi canal y estar pendiente siempre en mi Instagram y en mis redes sociales Saludos también para Estefany Hernández que también es una que se ha suscrito a mi canal Mi amor te mando un beso y un abrazo fuerte a Totote Gracias por siempre por estarme apoyando en todas mis redes sociales También saluditos para Yuleise Cruz Quien pues nos está viendo en este momento desde Quetzalcetepec En el municipio de Quetzalcetepec Te mando un gran beso te amo mucho Y gracias siempre por estar pendiente en todas mis redes sociales Así que te quiero Un saludo también para mi gran amigo Marco Pérez Gracias Marcos, buenísima onda Gracias por estar siempre pendiente Gracias por tu apoyo Saludos también para William López Desde la ciudad capital William, gracias por el apoyo Gracias porque siempre está pendiente de mi canal Y pues esperemos que siempre siga así Un último saludito es para mi amigo Kevin Asensio Un abrazo mi hermano a la distancia Sabes que te quiero, te aprecio Gracias por el apoyo mutuo Y pues que siempre se sigan cosechando buenas cosas Sos un gran siervo de Dios Y pues éxitos mi hermano Bendiciones Y así que terminamos nuestros saluditos Y recuerden siempre mandarme screenshot De que están suscritos a mi canal Y de que me siguen en Instagram Ahora si comenzamos con el video Bueno amigos estamos aquí pues Aquí ya tenemos el temporalizador El cual pues es el que nos va a dar el conteo De los 5 minutos En 5 minutos yo tengo que contestar las 100 preguntas Pues aquí a un costado está mi hermano Pues no quiere salir en el video Pero vamos a iniciar En 3, 2, 1 ¿Cuántos años tienes? Pues la verdad Esa es una pregunta que se la voy a dejar en duda Siguiente ¿A qué edad fue tu primera novia? Fue a los 16 ¿Qué género de música te gusta? Electrónica ¿Eres virgen? No ¿Comida favorita? Sushi ¿Eres gay? No ¿Le gusta el fútbol? No ¿Tu fruta favorita? La manzana ¿Eres uno de los fundadores de tu banda? Claro Así es ¿Te pusiste nervioso de primera vez? Sí ¿Volverías con tu ex? No ¿Eres creído? Un poquito ¿Cómo aprendiste a tocar batería? Pues soy músico simplemente de oído ¿Sabes cocinar? Sí ¿Te gustan los vegetales? Poco ¿Te consideras una persona alegre? Sí ¿Te has enamorado de una tu primo? Sí ¿De dónde eres? De Guatemala ¿Eres miedoso? Sí La verdad sí ¿Te gustan los videojuegos? Poco ¿Te harías un tatuaje? Sí ¿En dónde? Equipo las costillas ¿Tienes novia? Sí ¿Te gusta el K-pop? Sí ¿Grupo de K-pop favorito? BTS ¿Quién es tu YouTube favorito? Ibardo Isaza ¿Eres celoso? No ¿Tu color favorito? El azul ¿Cuál es tu serie favorito de Netflix? Love Alarm ¿Serías capaz de hacerle infiel a tu novio? No ¿Te ha gustado algún chico? No ¿Eres rosista? No ¿Cuántos hermanos tienes? Cinco ¿Vendrías a visitar España? Pueda ser ¿Has tenido un amor no correspondido? Sí ¿Serías modelo para ropa interior? Lo dudo ¿Te has caído de la cama? Sí Varias veces ¿Alguna chica te ha tocado las nalgas? Sí ¿Andarías con una fan? No ¿Te besarías con una fan? No ¿Te gustaría vivir en otro país? Sí ¿A qué país te irías a vivir? Colombia ¿Perdonarías una infidelidad? No ¿Fiegues en Dios? Sí ¿Besarías a la novia de un amigo? Tal vez ¿Has tenido amiga con Derecho? Sí ¿Alguna vez dudaste de tus enfermedades? No ¿Te gustan los chistes? Sí ¿Eres católico? No ¿Leías una colaboración con un hijo de tu amor? Sí, es posible, sí ¿Tienes miedo a la muerte? No ¿Eres enojado? Sí ¿Te gustan los gatos? No ¿Eres rencoroso? Sí ¿Te dirías algún timórrona? Sí ¿Te gusta la música electrónica? Me fascina, sí ¿Has tenido accidentes? Sí, varias veces ¿Te gustaría tener otro color en tus ojos? Sí, azul ¿Te has masturbado alguna vez? Sí, una vez ¿Andarías con una mujer 10 años mayor que tú? No ¿Eres evangélico o católico? He crecido más en el evangelio, pero soy más creyente de lo evangélico ¿Te consideras simpático? Sí ¿Has tenido sueños húmedos? Sí ¿Te gustan las novelas? No ¿Hace cuánto que has pedido hasta YouTube? Eh, aproximadamente 6 meses ¿Te comerías una rana? No ¿Te gusta el sushi? Me fascina mi rana ¿Te comparías si estás en ropa en un lugar frío? No ¿Te ha pegado a tu mamá ahorita que está grande? Sí ¿Tu mamá es enojada? Más o menos ¿Te ayudarías a gente pobre si fueras millonario? Sí, bastante Es lo que más... ¿Tendrías sexo en una piscina donde haya muchas personas? No ¿Crees en el bóscopo? No ¿Te aburren las bebidas y tus hijas? Sí ¿Vas al gym? Eh, no ¿Visitarías cruzado? Sí ¿Tu modelo favorito? No Eh... Se llama Maciel Carrillo ¿Te gusta la música cristiana? ¡Oh! ¿Tienes alto? Sí, 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 un poco ¿Tienes alto o bajito? Eh, alto ¿Te gustaría ser tu bien? Eh, lo soy ¿Cuántas minas has tenido? Eh, cinco Ah, llegámonos, pasámonos, pasámonos, rodámonos, completábamos las 100 preguntas Bueno amigos, lastimosamente pues, me faltaron 10 preguntas para completar las 100 preguntas en 5 minutos, pues nos pasamos 20 segundos más Creo que no estuvo tan mal, eh, la verdad que pues, hicimos lo que queríamos, ¿verdad? O sea, chau we got what? No se dejaron la pregunta ya está el mismo Eso no puedo completar el tiempo Pero, eh, pues Se logro que se pudo Y pues Y pues Gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado mucho Recuerden si quieren segunda parte Y quieres que sean de preguntas como Más... Eh... ¡Suscríbete!